¡Suscríbete al canal! Y todo, aparte porque tengo una cara de mierda Porque estoy probablemente muriéndome También pues para que veáis la pantalla entera Y enseñaros todos los detalles Bueno chavales, pues como veis entraréis al link Que tenéis abajo en la descripción, de acuerdo Con esta página vais a conseguir Lo que vais a ver aquí Tenéis Luego la suscripción a Youtube Y también tenéis la suscripción a Twitch ¿Vale? Como veis también tenéis otra Suscripción extra para Twitch De acuerdo, que es más cara, la de 10 pavos Y la de 24 Te recomiendo que vayáis utilizando esta De uno en uno y ya está Hay que rayarse mucho la cabeza Entonces, tenéis la deliquid No sé ni hablar, eh Le dais aquí Bueno, pues hacen una mini pregunta Le dais donde os doy la gana No hace falta ni que hagáis caso Y os dan puntitos estos rojos Que valen para poquitas cosas Pero bueno, da igual Entonces, ¿Dónde vais a conseguir vosotros Lo que vienen siendo los puntitos Esto, los subpoints Para conseguir suscripciones Tanto en Youtube como en Twitch Totalmente gratis? Aquí Como veis, por ejemplo Vamos a entrar aquí a esta misión Si instalamos el juego Os dan 25 puntos Y 50 de los otros Y a medida que vais subiendo el nivel Etcétera Pues vais ganando más Si conseguís llegar al nivel 25 Que simplemente pues Os van a dar 5 dólares Para regalar a cualquiera De acuerdo O sea, igual me regaláis los 5 dólares A mí Y aparte os dan los 1000 puntos De subpoints estos En total os dan 3675 Tendréis para comprar 2 suscripciones Simplemente le dais a StarQuest Y bueno, pues aquí pondría Vuestro número de teléfono De acuerdo Para que os lo envíen O si no Le clicaríais aquí De acuerdo Os recomiendo Pues ponéis el Whatsapp web Y entráis al link caso Os enviáis el link caso Al móvil Entonces diréis Hostia, es cual Pero es que hay muy pocas misiones No sé qué Esto se arregla muy sencillo De acuerdo Buscáis esto Extensión de su VPN Para Chrome gratis Y como veis Vamos a cambiar Por ejemplo Nosotros estamos en España Vamos a poner ahora mismo Que nos conecte a Alemania Estamos en Alemania conectados Y como veis Va a salir Espera un momento Una misión más De acuerdo Que nos da 50 pavos De tipeito, etc Simplemente le dais Y lo que tenéis que hacer Es registraros Y hacer un primer depósito Como veis La diferencia es muy pequeña De acuerdo En Europa Lo que pasa es que El VPN que yo tengo descargado Es solo de Europa Entonces os descargáis Uno de los de aquí Uno cualquiera Que os deje Cambiar el VPN A Estados Unidos Por desgracia Que yo tengo Para cambiarse aquí Pues se ve que hay que pagar O algo No lo sé Así que bueno Yo no os lo puedo mostrar Pero estoy 100% seguro Que si ponéis O Inglaterra O Estados Unidos Van a salir un montón De misiones más Como veis Aquí estarían las misiones De acuerdo Las que os saldrían Pero En algunos países De Europa Pues no No tenemos La posibilidad De hacerlo De hecho Esta misión Estaba antes Para España Así que no sé Por qué ahora no está Lo que sé Es que en Estados Unidos Están todas Porque ya he visto Vídeos etc Y en Estados Unidos Están todas Así que nada Ya sabéis Que a ver el VPN Es muy sencillo Descargar la extensión Y es muy intuitivo Como veis Yo tengo la extensión Descargada Pum Vuelvo a estar en España Lo he quitado Aquí selecciono Me quiero ir a Francia Pues me voy a Francia De acuerdo Estoy conectado Pone connected Actualizamos A ver si sale algo extra Yo creo que se va a quedar igual O incluso nos quitan El rivalri este Bueno nos sale Una más abajo Y ya está Básicamente es esto No tiene mucho más Y bueno Muy sencillo Vosotros ponéis El email Del Paypal Y como que le enseñaréis La facturilla Aquí en Twitch Pues simplemente Ponéis el canal Al que os queréis suscribir De acuerdo Y le dais Y ya está Así que bueno No tiene mucho más Daros las gracias A todos Decid eso Que me apoyaríais Un montón Si gastéis La primera suscripción En mí Ya que os he enseñado El método Etcétera Y bueno Sobre todo Para la gente De mi canal Ya sabéis Que suscribiéndose En Twitch Y en Youtube Pues participaréis En sorteos De skins de CSGO Sorteos exclusivos Solo para suscriptores Y que nada No sea que estáis Esperando chavales Y bueno Poquito más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Y ya que os he enseñó ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!